La planta de revisión técnica automotor de la provincia de Granma inició el presente año brindando un servicio de mayor seguridad y confiabilidad a los clientes con la puesta en marcha del sistema automatizado BTQ. Esta tecnología nos da unas ventajas con respecto a las que teníamos en que es automatizado, toda la revisión se hace de forma automática allí en el monitor del equipo, se procesa toda la información del estado técnico del equipo en cuanto a freno, alineación y suspensiones. Todos los parámetros que tiene el equipo se ven reflejados en la máquina. Esta revisión se hace con el especialista allí, el especialista da la orden de finalizar la prueba y esa prueba llega al servidor. Lo ven todos los inspectores con el sistema que tiene automático en un tablet y ahí cada quien tiene su parte a revisar. El moderno sistema ofrece múltiples ventajas. El proceso se agiliza mucho más que la versión anterior del sistema que estaba montado. En estos momentos ya la inspección se hace automática aquí en la máquina y a través de un tablet ya no tenemos que escribir, ya no hay que imprimir esa prueba como se hacía anteriormente. Es decir que se agiliza bastante el proceso. Pero además le da más confiabilidad a los clientes porque ya todo es automático, ya no puede decir que no, que la persona quien hacía o dejaba de hacer. Hoy no, hoy eso es automático y ya cuando se pasa por aquí el equipo y en la máquina se monta el sistema ya que se inspecciona completo y eso automáticamente va para el servidor. Allá el supervisor revisa nuevamente la inspección y de ahí le envía para allá para facturación para que ya facturen y procesen esa inspección. Los clientes avalan la calidad del novedoso proceso de revisión técnica. Es más rápido, es más seguro y más factible. Lo que tenemos es también que los equipos que tenemos son viejos, los carros. Entonces hay que estar haciendo cosas y mil cosas y a veces uno viene aquí dos y tres veces porque es verdad que el equipo detecta los problemas que tienen los carros. La instalación del sistema automatizado de revisión mecánica en la planta ubicada en Bayamo garantiza un resultado cuantitativamente superior con alta calidad y seguridad al enlazar el proceso con el servidor mediante el uso de una moderna tecnología. Elena Lienz, sistema informativo de la televisión en Granma.